Bueno, bienvenidas a este video, voy a grabar antes de que se me descargue la cámara y antes de que llegue mi roommate. Hoy el video son preguntas y respuestas, no sé qué se ve en el cabello, estoy en un largo de cabello muy extraño, como que siempre me hago recogidos, pero cuando tengo el cabello mojado se me ve muy extraño. Justo una de las preguntas es acerca de mi cabello y mis cuidados, que bueno, igual ahorita se la respondo. Tengo algunas preguntas y voy a empezar antes de que se me haga tarde, aquí tengo las preguntas. Yo no sé editar, entonces no sé cómo poner esto, como las preguntas que me hicieron, en la pantalla, así que se las voy a ir mostrando o igual las leo y ustedes confían en mí y que no me las estoy inventando, ¿ok? La primera pregunta es qué cámara tienes y tengo una Sony V, ¿cuál tengo? Sony V1, a ver, es la cámara, literalmente se llama cámara de vlogs. Sony la cámara de vlogs. Supuestamente esta cámara te promete Sony ZV1. Es esta y supuestamente es la mejor cámara de vlogs. Te promete gran calidad del video y del sonido. Me gusta mucho la cámara, yo sé que no me preguntaste esto, pero te voy a decir como pros y contras. Pros, te ves espectacular, o sea, tú te puedes levantar, no bañarte durante tres días y en esta cámara te vas a ver siempre. Súper espectacular, la piel se te ve súper bonita. Los colores son súper lindos, los contras son que se descarga muy rápido, o sea, de verdad, la batería me dura una hora. Muchas veces como que te aparece que se cargó toda y se te descarga así, le da mucho el sol, o sea, como que sí tiene sus cosas con la batería y eso no me gusta. Pero bueno, ya me la compré, así que la voy a usar. La siguiente pregunta es qué tal la vida en UK. Recomendaciones de cosas que te hayan gustado. Entonces, yo siento que yo esta pregunta la voy a responder diferente en cada etapa de mi vida, por lo menos cuando apenas llegué de Londres. Tenía un pequeño trauma, o sea, como que me estresaba mucho, yo no quería saber nada, no quería saber de los ingleses, no quería saber de nada más, porque pues tuve ese pequeño problema con la policía que aún tengo, entonces siento que estaba como muy a la defensiva. Pero ahora que han pasado unos meses veo esa experiencia y siento que la pasé muy bien, o sea, como que viví cosas muy lindas. Esa no es la pregunta, a ver, ¿cuál era la pregunta? Recomendaciones de cosas que te hayan gustado. Y nada, no mentiras. Como los parques, creo que los parques allá son espectaculares. El parque donde está el Palacio de Buckingham, creo que es como un sueño, de verdad, sientes como que estás en una película. Me gustó mucho la arquitectura, me gustó mucho... Sí, como eso, o sea, la ciudad me parece muy bonita, como la arquitectura de la ciudad me parece muy linda. Hay una cosa que me gustó mucho y es que convergen muchas culturas, por lo menos si tú entras al bus, ves personas de todos los países, o sea, pueden haber cinco idiomas en un espacio muy pequeño. Entonces sí conoces muchas culturas, comía de diferentes partes del mundo, la gente se viste muy loca, la gente es muy libre. Eso es algo que me gustó mucho, como que hay zonas como... ¿cómo se llamaba esta zona? Brick Lane, Brick Lane es como una zona de mercaditos vintage y la juventud, o sea, como los jóvenes, hay una ambulancia. Los jóvenes son muy libres a la hora de vestirse, definitivamente es un lugar como muy creativo en términos de moda, entonces por lo menos en mi trabajo, entre más rara estaba, o sea, como ustedes saben, si me siguen por aquí, yo me trasquilé y allá les encantaba que mi cabello estuviera acá. Y cuando volví a México era como que te hiciste en el pelo, pero allá eso era como lo máximo, como wow, me encanta tu corte, es el corte más cool, o sea, como que les encantan las cosas cool fuera de lo convencional. Entonces en la calle tú podías ver personas con peinados así mega locos, me acuerdo que una vez había una modelo que literalmente toda esta parte del cráneo estaba afeitada y tenía pelo de acá para abajo y era súper normal, o sea, allí iba a castings, supongo que ahora quedaban algunas pasarelas. Siento también que yo siendo bajita pude modelar en Londres precisamente porque les gustan mucho las cosas diferentes, como las personas diferentes. Hablé mucho, esa fue mi extensa respuesta a qué tal la vida en UK, pero creo que podría ser un video solamente como de ese tema, pero en unos meses. La siguiente pregunta es, Akima me siento un poco frustrada porque me apliqué a un casting, nada me sale algún consejo. Quiero pensar en mi respuesta. A la cosa es que yo, del 100% de castings que hago, quedo en el 1%. Es muy común y creo que uno tiene que entender que te digan no múltiples veces, hace parte de tu trabajo y no tiene nada que ver contigo, o sea, literalmente para que tú trabajes un día al mes, tienes que recibir 29 nos. No sé si eso tiene sentido, pero como parte del trabajo es que te digan que no, o sea, cuando a ti te dicen que no, yo pienso como, ok, este día yo estoy trabajando y mi trabajo fue que me rechazaran para esta campaña y al otro día mi trabajo es que me acepten en la siguiente campaña y al otro día es hacer otro casting y que me rechacen, o sea, literalmente ese es el trabajo del modelaje, como aceptar eso y entender que ya, o sea, yo qué hago si en una campaña están buscando una pelirroja y yo no soy pelirroja, pues me van a decir que no, porque no es el perfil, a veces ni siquiera tiene que ver con que seas bonita, nunca tiene que ver con que seas bonita, de verdad, sino que tiene que ver todo como con la idea del director creativo, de la persona que esté como planeando qué mensaje quiere dar como con el comercial o con la publicidad, con las fotos que quiera hacer y a veces tú no entras de pronto en, si en el perfil que está buscando esta persona para comunicar algo y ya, y punto, o sea, como que no hay que sobrepensar mucho y quedarse ahí como, oh Dios, no conseguí este trabajo, soy horrible, no sé qué, porque, porque no, o sea, de verdad, no, ok, siento que estaba como mega brava holándote, pero, pero no te lo digo con cariño, ok. ¿Qué labial usas, bebé? Justo hoy me puse este labial porque, pues había leído estas preguntas, ¿no? Y les quería comentar que les prometo que este labial que tengo puesto me costó 50 centavos, o sea, ¿cuántos dicen pesos mexicanos? Como 25 pesos mexicanos, mil pesos colombianos. ¿Quieres decir si esto es lo mejor para tu piel y para tus labios? Seguramente no, pero yo siempre he usado un labial de la marca Mariposa en Colombia, y es un labial súper barato, es un lápiz de labios. No sé qué tiene esa marca, que es la más barata del mercado, o sea, se llama Mariposa, ok, pero es tan, o sea, la fórmula es tan perfecta, el color es tan perfecto, te dura todo el día, es como, es perfecto en todos los sentidos. Entonces, obviamente yo no estoy en Colombia, y mi prima venía de Colombia a México. Ah, no, yo fui a Colombia, fui a tres ciudades de Colombia, y lo busqué por cielo, tierra y mar, literalmente, y no encontré el bendito lápiz de labios, les prometo que lo busqué demasiado, o sea, yo salía todos los días con la intención de encontrar ese lápiz, pregunté en cada droguería, absolutamente en todos los lugares, yo siento que solo lo venden en Bogotá, como no fui a Bogotá, no lo conseguí, entonces mi prima venía a Bogotá, y le dije como, por favor, cómprame este tono, no sé qué, y me consiguió un tono, sí me consiguió el tono, pero no me consiguió la marca, pero igual es un tono como bonito, pero no es el Mariposa, porque el Mariposa es la mejor cosa que tiene Bogotá. Y justo con una amiga hablábamos de eso, que ella también los conocía, y pensaba exactamente lo mismo que yo, y me encantó porque yo, desde los 13 años, o sea, hace 10 años, soy fan de esa marca, ojalá nunca deje de existir, ¿ok? Si alguien viene a México o de Colombia, por favor, tráiganme labiales mariposa, color terracota, o si vives en Bogotá, también los puedes conseguir. Les voy a mostrar igual el que estoy usando, que también es una marca súper barata. Bueno, es esta, es la marca Color Factory by Sammy, no me molesta, o sea, no es espectacular la fórmula, pero el color está súper lindo por si lo quieres buscar, el color es terracota. Esa respuesta estuvo tan larga, se lo debía decir como, muchas gracias. Pero bueno, ¿cuál es tu wallpaper del celular? No sé cómo mostrarles sin que haya reflejo. Oh no, es un perrito, que estaba en un metro, o sea, yo ni siquiera conozco a este perrito, solo me pareció muy tierno porque era en un invierno, y tenía una chaquetita, y le tomé una foto, y le puse, yo soy súper pereza, o sea, para cambiar el wallpaper, o sea, yo llevo con este fondo de pantalla, mejor, año y medio, y bueno, estar ahí hasta que, no sé, un día me dé la locura y lo cambio. La siguiente pregunta es, ¿haces alguna rutina de skin care? ¿Qué productos usas para mantener tu carita así? Se me recalentó la cámara, como les dije, eso me estresé demasiado esta cámara, y acabo de darme cuenta que siempre tuve esta toalla KK3, y también tengo el closet, siento que la gente que tiene TOC no soporta estas cosas en los videos. Quedamos en cuál era mi rutina de skin care, también me gustaría hacer un video como más amplio de esto, pero, pues les voy a mostrar rápidamente mis productos. En la mañana, depende, ¿no? O sea, muchas veces uso como serum, estoy usando este de vitamina, que es de la marca que se llama Fresh de Sephora, o sea, digamos, usaría agua de rosas, que me voy a poner un poquito, luego usaría el serum, luego usaría la crema de día, que uso esta de Cera B, y luego el bloqueador, que este es mi bloqueador favorito del mundo, que es el de la Roche Posay, y se llama Antelios Dermopediatrics Factor 50. Me voy a poner un poquito, aprovechando que está haciendo demasiado sol, y esta sería como mi rutina de mañana, casi todos los días. Algunas veces uso ácido hialurónico, si siento como que mi piel necesita más hidratación, y en la noche a veces cambio como de serum, uso este que es como súper natural, es de pepita de uva, aceite de argán, vitamina E, rosa mosqueta, y uso contorno de ojos, tengo este que me lo dieron en una muestra, que es de Lancome, lo que me parece más importante para la noche es como la crema, entonces tengo esta de Origins, que me encanta, huele a cáscara de naranja, y es de... Me gusta mucho esta marca porque tiene ingredientes como muy naturales, y esta crema es muy, como muy densa, muy nutritiva, se siente muy rica la piel, y eso sería como más o menos mi rutina de pepita, igual puedo hacer como un... como un video de toda la rutina, si les interesa. Bueno, la siguiente pregunta es... Ah, yo te compro ropita, si la vendes, igual quieras saber si... donde compras rollos, yo ahorita estoy sacando, como revelando todos mis rollos, y la verdad los compro en cualquier parte, generalmente donde venden cámaras análogas, que eso no me lo preguntaron, pero a veces en TikTok me preguntan qué cámara tengo y dónde la compré, yo he tenido varias cámaras... Volví. Yo he tenido varias cámaras análogas, siempre automáticas, no mentiras, tuve una vez una manual, ahorita tengo esta, que tiene este mega zoom, es de una marca que se llama Minolta, y está 115 Riva Zoom, y la compré en un viaje, en una tienda de camaritas antiguas, y los rollos también los compro ahí, a veces los venden, no sé, como en lugares muy equis, como en cosas de minutos, o cosas así, y... ya, esa es la respuesta, y los estoy revelando en un lugar en la Roma, está cambiando mucho la luz, pinche cámara, se me volvió a descargarlo, no se me descargó, se me recalentó otra vez, y eso ni siquiera está haciendo tantos tonos, que es, pero bueno, voy a tratar de terminar esto rápido, antes de que se me descargue la cámara, porque también es un suplicio cargarla, la siguiente pregunta es, ¿cambias de teléfono? y la respuesta es, sí, tengo este, que es el iPhone 14 Pro Max, y me da mucha risa sus nombres, o sea, de verdad, ¿qué más iPhones quieren? es como 14 Pro Max, V2000, Ultra Megapixel, Mega Wow, bla, 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 bueno, el caso, pero, me gusta, la cámara, o sea, para lo que te promete, siento que la cámara no es tan wow, yo tenía el 11, ay, es que me da mucha rabia, porque cada vez que, yo siento, es mi teoría, pero creo que es verdad, que cada vez que sacan un iPhone, te bajan la calidad de la cámara, de los otros, como de los anteriores, como digamos este, cuando yo lo compré, tenía una súper buena cámara, y yo compré el 14, porque ya no podía tomar fotos con el 11, todas me quedaban casi pixeladas, entonces, pues sí, siento que lo hice también como por trabajo, porque tengo que enviar muchos castings, y ya, la siguiente pregunta, es de, ¿de dónde eres? y yo nací en Cali, Colombia, me crié en varias ciudades de Colombia, como Fusagasugá, Ibagué, Barranquilla, Cali, y Bogotá, Bogotá es de, como desde los 12 años, entonces, realmente me considero muy bogotana, y pues tengo acento bogotano, y la mitad de mi familia es bogotana, entonces, creo que soy mitad caleña, mitad bogotana, ¿cuál es la canción que te hace sentir más melancólica? y diría que las de Mercedes Sosa, me gustan mucho, sobre todo una que se llama Zamba para olvidarte, creo que siempre me gusta, la siguiente pregunta es, oye, ¿por qué ya no vives en Europa? yo me devolví, o sea, yo seguía teniendo visa hasta enero, pero estaba haciendo tanto frío, yo estaba tan deprimida, o sea, siento que yo estaba llegando a un punto donde ya, ya no era feliz, o sea, yo no podía, no podía, o sea, no pude con el invierno, el invierno me ganó, me sentía súper deprimida, me sentía sola, estaba gastando mucho dinero, estaba teniendo problemas, o sea, toda mi vida estaba como muy mal, no tenía rutina, entonces, decidí volverme a México, mientras pasaba el invierno, y ahorita mi plan es volver a Europa, pero a España, que siento que es un buen intermedio, porque tampoco estoy en Londres, que es un lugar súper diferente, como a lo que yo estoy acostumbrada, entonces, sí, ese es el plan, quiero ir a España, y tal vez, quiero volver a pasar como un mes en Milán, bueno, como esta cámara no admite ser puesta en el sol, vamos a hacer una pausa, como para comer algo rico, tengo muchas ganas de tajín, yo estuve enferma, o sea, estaba enferma, llevo 10 días sin comer sal, pero, ya mis exámenes, ya mi hígado está bien, entonces, voy a celebrar, comiendo lo peor que puedo comer, no mentiras, pero solo un poquito de tajín, es que piña sin tajín, es muy triste, vean esta preciosidad que compré, y se me está dañando, no puede ser, y siento que hoy ya no voy a alcanzar a hacerla, no, voy a hacerla de almuerzo, decidido, no es por ser una señora, pero, odio, que se me dañan las cosas, ok, el otro día que me comí la otra mitad de esta piña, me quemé la lengua, entonces, ay, bueno, a comerme el corazón, ahora, el protagonista de esta historia, es el tajín de mi roommate, porque no tengo, bueno, digamos que este es un poco más sano, porque es bajo en sodas, continuando con el video, siento que no voy a hacer muchas más preguntas, porque estoy mamada de que esta cámara se descargue, ¿aún vives en México? sí, mi idea es vivir todo marzo, e irme en abril, perdón que cambie tanto la luz, es que tengo un árbol enfrente, y como que se mueve por el viento, pero bueno, mi idea es quedarme en marzo en México, luego de pronto ir a España, y luego de pronto ir a Italia, y devolverme, porque estoy esperando la visa de Estados Unidos, pero a mí me gusta mucho México, o sea, de verdad, me hace muy feliz, siento que no estoy como, todo el tiempo pensando en que tengo que devolverme a un sitio, o sea, lo siento como mi hogar, entonces, planeo vivir en México mucho tiempo, y siento que, nadie me pregunta esto, pero creo que en algún punto, me erradicaré como para siempre en México, aún no sé, o sea, realmente no sé, fotos de bebé, creo que tengo en este teléfono, que a veces me mandan mis papás, yo era linda de bebé, pero tuve mi momento extraño, como cuando uno parece un pollo, como a los 12, como de los 10 a los 20, era muy feita, se los prometo, yo era muy feita, no sé por qué no he agregado a mi papá, mis contactos, ok, ya tenemos algunas fotos, como les digo, ay no, no sé cómo mostrárselas, me atropelló la tecnología, a ver, no sé si ahí alcanzan a verme, creo que sí, si ahí se alcanza a ver, esa es una de las fotos, aquí estoy con mi papá, esa foto me encanta, creo que es de mis favoritas, aquí estoy con mis primas y mis abuelos, a ver qué otra foto, aquí estoy con mi papá y mi hermana mayor, aquí estoy, acá les digo, que es cuando empezó mi etapa, de que empecé a afearme mucho, nada más que putas, parecemos como de los 60, aquí estoy otra vez, aquí todavía era bonita, como que todavía tenía cara de bebé, es que yo tuve una época fea, se los prometo, o sea mírenme, acá empezó mi época fea rara, a mi abuelita, a ver, aquí es otra foto, y ya, bueno, ay siento que mi cámara está siendo muy benevolente, tengo que terminar este video rápido, la siguiente pregunta es, ¿cómo te sentiste haciendo pilates? y la respuesta corta es muy bien, la respuesta larga es, me encanta, o sea, yo toda mi vida he querido hacer ejercicio, o sea, y he hecho como, cuando era pequeña, hacía muchas clases, básquetbol, tenis, todos los deportes, yo pasé por absolutamente cada uno de los deportes, siempre renunciaba, y luego empecé como con el tema del gimnasio, siempre enfocada, a que quería tener buen cuerpo, y sobre todo quería tener cola, entonces, yo soy de contextura delgada, y me frustraba mucho, porque nunca lograba como tener cola, o músculos, y, nunca lograba, mantenerme en el gimnasio, o sea, máximo, máximo, un año, digo un año, ojalá, un mes, se me volvió a apagar la cámara, voy a contestar esto y otra pregunta, y, voy a terminar, porque además se descargó también, y vamos a decir que me gustaba mucho el pilates, ah, ya, ok, yo hacía gimnasio, no me gustaba, no me gustaría el gimnasio, me da ansiedad social, no hacía usar las máquinas, y como que, era como un proceso demasiado largo, para hacer ejercicio, o sea, como llegar, no saber qué hacer, hacer una rutina que no entiendo en mi cabeza, o sea, como muchas cosas que realmente, luego fui a estar conmigo, y dije, yo no disfruto el gimnasio, o sea, no me gusta, y cuando empecé a hacer pilates, me di cuenta que a mí me encanta hacer clases, o sea, tú vas, no piensas en nada, no tienes que pensar qué rutina, cómo, cuándo, por qué, la gente me mira, si no hay una señora que se encarga de todo, o un señor, y tú solo haces lo que ella te dice, terminas tu hora de clases, y ya, entonces me encanta, me gusta que sea de baja intensidad, o sea, como que, no es que tú sudes y estás ahí, que el corazón se te va a salir, sino es como muy, es como el yoga, ¿no? como muy tranquilo, te van llevando poco a poco, pero tú sí sientes como el trabajo en tus músculos, entonces, me encanta, es un poco costoso, pero, siento que unas por otras, una vez es gastar dinero, como en otro tipo de cosas, y el ejercicio, o sea, como poder hacer ejercicio todos los días, creo que es la mejor inversión que puedes hacer, acabo de darme cuenta que, esas eran todas las preguntas que tenía por responder hoy, me gustó mucho responder preguntas, siento que el video fue un poquito desastre, por la luz, y por la cámara, y bueno, todos estos temas, pero no sé, también me gusta este tipo de videos, si también quieren ver otro tipo de cosas, digamos, les debo el video del corte del cabello, o bueno, cualquier video que quieran, pueden escribirlo en los comentarios, yo con mucho gusto lo grabo estos días, y ya, creo que eso es todo, adiós.